Oye el ritmo De lavanda Tiene un sabor tropical La piñera Trae candela No hay quien la pueda igualar Cuando suenan Los tambores Tú te pones a temblar Baila el flaco Baila el gordo No hay quien se pueda aguantar Suenan los tambores Oye los sonar Ay cuando suenan los tambores Nayaritas a gozar Suenan los tambores Oye los sonar Ay mira tu cosita buena Que manera de apretar Suenan los tambores Oye los sonar Ay cuando suene la tambora Sinaloenses a temblar Suenan los tambores Oye los sonar Nayarita y Sinaloa Tienen ritmo tropical Música Música Oye el ritmo De lavanda De lavanda Tiene un sabor tropical La piñera Trae candela No hay quien la pueda igualar Cuando suenan Los tambores Tú te pones a temblar Tú te pones a temblar Baila el flaco Baila el gordo No hay quien se pueda aguantar Música Suenan los tambores Oye los sonar Ay cuando suenan los tambores Nayaritas a gozar Suenan los tambores Oye los sonar Ay mira tu cosita buena Que manera de apretar Suenan los tambores Oye los sonar Ay cuando suene la tambora Sinaloenses a temblar Suenan los tambores Oye los sonar Nayarita y Sinaloa Tienen ritmo tropical Música